Hola amigos, les voy a hablar acerca de una proteína en polvo, nuestra proteína en polvo que se llama Platinum Whey Protein. Mira, esta proteína es bien interesante. Yo llevo mucho tiempo consumiendo proteína y me he dado cuenta que la mayoría de las proteínas que existen en el mercado son muy sucias, son contaminadas, vienen con muchísima azúcar, vienen con grasa, vienen con aditivos y realmente no son saludables. Platinum Whey Protein de Nimbus Performance es una proteína súper limpia de extracto de suero de leche, enriquecida con colágeno además. Por toma vas a adquirir un promedio de 21 gramos de proteína que es suficiente para todas las personas, seas deportista, para mantener tu masa muscular diaria, incluso para las personas mayores de 60, 65 años. Hay una cantidad de productos que han desarrollado ahora para reemplazar o para adicionar proteína, sobre todo para las personas mayores. Esos productos son muy caros y además tienen muchísimo dulce. La proteína de Nimbus Performance, Platinum Whey Protein, está endulzada con stevia, o sea que es apto para diabéticos. ¿Cómo la toma el doctor Arroyo? Mira, yo soy deportista y yo lo que hago es que después de mis entrenamientos, hago una toma, ya, para reemplazar las proteínas perdidas. Las personas no necesitan más de 21 gramos de proteína, a menos que hagas solamente musculación. Eso es otro tema, no te dejes engañar. Te pueden ir a decir, no es que tienes una proteína de 32 gramos. Si tú eres deportista, ahí sea de alto rendimiento, tú no necesitas más, porque tu cuerpo no necesita más. Vas a perder el tiempo y puedes perjudicarte. Te recomiendo la proteína, la proteína nuestra, porque esta proteína es totalmente limpia y estoy seguro que no va a tener ningún efecto secundario. Ahora, hay mil formas de tomar la proteína Platinum Whey Protein. ¿Cómo la tomo yo? Yo hago batidos en la mañana. Uno, para reemplazar comidas. Para reemplazar comidas la puedes mezclar con frutas de bajo índice glucémico, es decir, que no engordan mucho, como la pera, como la manzana, queda delicioso. La puedes combinar con leche, con agua. En agua queda espectacular, realmente porque no es dulce. O también con leche de almendras. Yo la utilizo para hacer un batido saludable todas las mañanas y yo la mezclo con cacao, le pongo aceite de coco, le pongo fruta y con eso queda cargado. De hecho, la utilizo también para salir a entrenar, para hacer ejercicio. La puedes utilizar antes y después. También la puedes utilizar como un complemento nutricional si la mezclas con nuestra proteína en polvo de quinoa. ¿Ya? Puedes utilizar un scoop de proteína de Gerti Quinoa y un scoop de la Platinum para hacer un batido que pueda reemplazar las comidas en el caso de que quieras perder peso.